Y estamos ahora en comunicación con Soledad García. Nosotros ya veníamos anunciando que íbamos a estar hablando con ella porque es otra de las infaltables en el 24 o en el post-24 de marzo para reflexionar, para conocer muchos detalles de lo que se vive en esta fecha cuando alguien tiene, por ejemplo, la historia de Soledad como militante, como expresa política, exiliada y todo lo que podemos decir acerca de ella, que es mucho, y ya ha estado otras veces con nosotros, la tenemos en línea y la queremos saludar especialmente. Hola, Soledad. Hola, un gusto. Realmente un saludo a los oyentes de Radio Vive. Es un gusto estar siempre con ustedes. Bueno, Soledad, el gusto es nuestro y justamente esperábamos ansiosamente tu palabra y la habíamos prometido porque nos queda una información muy importante, además de todo lo que siempre hablamos, es esta participación en la caravana, que fue algo distinto. Bueno, ¿cómo viviste este 24 de marzo a 45 años del golpe? Mira, este 24 de marzo empezó mucho antes, generando actividades para revivir la memoria y sobre todo, como hemos dicho, la consigna, sembrando memoria, sembrar memoria para cosechar derechos o cosechando derechos. Es muy importante esa consigna porque dio en unificar distinto tipo de actividades, porque el sembrar, plantar, es algo concreto en la tierra y la memoria cuando se la planta realmente florece, reverdece y es algo que mostró este 24 de marzo desde hace ya muchos días, yo diría comenzó casi en febrero, con múltiples actividades. Muchas de ellas se centraban en plantar árboles justamente para afianzar esa memoria en distintos lugares de la sociedad, de la ciudad de Córdoba y en particular también en muchos lugares del interior, podría decirte la zona de Traslasierra, la zona de Calamuchita y la zona de las Sierras Chicas. También seguramente en San Justo han tenido ustedes, que no los conozco yo en particular, en escuelas o en lugares donde se han plantado árboles o plantas, ¿no? Lo cual está muy, muy bonito porque generó mucho interés, mucho interés en mostrar cómo creemos en la fuerza ética de los colectivos que luchan, en el verdadero poder de la memoria como terreno en disputa, pero como disparando unas nuevas reconstrucciones, porque en realidad en esto de recordar las luchas que se dieron en los 70, hoy donde en algunos momentos aparece toda una política o una posición de negacionismo de la dictadura, del golpe militar y de los responsables de ese golpe económico, político, cultural, social, nosotros decimos no, hay que plantar con dignidad para ampliar los derechos. Y de alguna manera creo que esto se mostró ayer en la caravana, que ya voy a contar porque desbordó, rebosó, desbordó las expectativas que teníamos. Pero antes también, y en pandemia, esto es lo que hay que marcarlo, es muy importante que en pandemia hayamos podido, entre comillas se quiere decir, movilizarnos. ¿Qué implica movilizarnos? Yo hoy a las dos de la tarde, de las pocas actividades presenciales en que estuve, además de la caravana, que en el polo judicial que está a estrenarse acá en Córdoba, se convocaba el Poder Judicial, estuvimos con la Comisión Provincial de la Memoria, y eso se hizo, se plantó árboles por los desaparecidos que tienen que ver con el Poder Judicial. Se han empleado de la justicia, abogados, etc. Todos con barbijos, todos a distancia, plantando esa memoria. ¿Y por qué decía antes que es creer en el nunca más, el terrorismo de Estado, o en la fuerza ética del colectivo que lucha? Y porque justamente estos colectivos son los que hemos mostrado con el tiempo que no hay venganza, hay memoria, hay recuperación del sentido de memoria, verdad y justicia, que no es otro sentido que el llegar a los juicios por lesa humanidad y a las condenas que se han logrado por lesa humanidad. A mí me gusta siempre mencionar, dirigirme y hablar de los jóvenes, porque creo que los jóvenes van a seguir y siguen luchando, los jóvenes son los que se dan cuenta de a poquito del valor de la democracia. Aún fíjate que es contradictorio decir, no han vivido sino en democracia, muchos jóvenes de hoy han nacido ya en democracia, otros han nacido antes pero han crecido en democracia, sin embargo valoran mucho la democracia y nosotros somos los que tenemos que decir que hay que perfeccionar esta democracia que tiene sus faltantes, sus debilidades. Y ahí me quiero referir a un filósofo que se lo escucha mucho, que el apellido es muy difícil, Darío, que dice que la memoria, además de ser terreno en disputa, que esto nadie lo discute, es lo pendiente, lo decía los otros días en la ESMA, o ese ex ESMA, lo pendiente, quiere decir que la memoria también es todo lo que todavía tenemos que conquistar. Y en esa ampliación de derechos de que hablamos nosotros está esta cuestión de la conquista de nuevos derechos, ¿no? Bueno, yo soy siempre una militante, que marco esto de los jóvenes por ser docente, porque me interesa quienes siguen esta lucha. Y ayer, la verdad que nos sorprendieron las calles de Córdoba casi tomadas, o un gran sector de la ciudad de Córdoba, porque Córdoba es muy grande, porque la caravana concretamente estaba citada solamente en autos, bicicletas, patines, lo que la gente tuviera, carrito, lo que fuera, no a pie, no para bajarse, para hacer un acto, para circular por la ciudad a pie. Básicamente, el coche, enrodado en todo lo que fuera, camiones, había con niños, todo, porque la idea era no tener contacto y no tener esos abrazos que siempre nos damos en las marchas clásicas de los 24 de marzo. Empezaba en zona sur de Córdoba, que es lejos del centro, Villa Libertador, la calle Defensa con Río Negro, circulaba hacia el ALA, que le llamamos el ALA, es la plazoleta en la Ruta 20, camino a la Forza Aérea, la avenida se llama Forza Aérea también, que es otra parte de la ciudad muy importante, y venía hacia la Plaza Colón, por decir así. Digo venía porque yo estoy relativamente cerca de esa zona. Y allí confluíamos, y terminó allí con la importancia que tiene, que terminó en el sentido que no confluyó hacia la Plaza España, porque estaba mucho más lejos, y un poco trabadas las calles para tanto coche, tanto cosa motorizada, llegar hasta el Museo de Vita, donde se cerraba. Entonces circulamos por la avenida Colón, a lo largo de la avenida Colón y Olmas, cantidades y cantidades y cantidades de coches, bicicletas, motos, con el momento de lluvia que se había alargado, y era muy fuerte ver Memoria, Verdad y Justicia, sembrando memoria, cosechando derechos, muy fuerte ver el Nunca Más, pañuelos enormes de las abuelas puestos sobre los coches, los camiones, fue muy importante. Y ahí se leía un documento, que ustedes lo deben haber compartido, un documento discurso del 24 de marzo, donde están todas las reivindicaciones en materia de ambiente, de género, de cuestiones de políticas públicas, en materia de vivienda, de salud, de educación, en fin, una temática muy amplia de derechos humanos. Y la verdad que ver esa marea de jóvenes, algunas en la Plaza Colón estaban con actividades de intervenciones, también hay en los árboles, en las paredes, no sé si tienen las fotos, pero en las paredes de una gran escuela normal, que es la Escuela Alejandro Carbó. Había todas las intervenciones con desaparecidos, o de la zona, o de la región, o muchos de Córdoba, sindicalistas, luchadores populares, era impresionante. Y presidiendo eso, el gran pañuelo y la bandera, pero no marchando por la calle. Vuelvo a decir que era una caravana motorizada. No sé si quieres preguntarme algo más. Sí, eso, sí. Por supuesto que me quedó claro, y a la audiencia le habrá quedado claro, lo de la impresionante respuesta que hubo, como decís, también de los jóvenes, y de la comunidad en Córdoba en general, que, bueno, a pesar de que no se pudo hacer la marcha, la participación fue también muy importante. Y te pregunto, Soledad, porque, bueno, vos hiciste alusión a algo que no mencionamos en esta oportunidad, que tiene que ver con tu vinculación, con la educación, y, bueno, y una memoria que siempre está viva, y que es la de Eduardo Requena, ¿no? Me imagino que para vos... Bueno, justamente ahí en fotos del Carbó, yo veía que han tomado desaparecidos. El caso de Eduardo es muy emblemático porque tiene un árbol de la vida, árbol de la memoria, en una lateral de la plaza Colón, que es Rodríguez Peña, la calle Rodríguez Peña, a cuarta cuadra de la avenida Colón, que es una avenida muy importante en Córdoba. Porque él desaparece con otro compañero, que también era sindicalista, estudiante de agronomía y empleado público, Tito Yorné, Roberto Tito Yorné, que hicimos un árbol con el Archivo Provincial de la Memoria y la Comisión Provincial de la Memoria, pusimos un árbol los 23 de julio, que es la fecha de su desaparición, lo hicimos para recordar, así como hay árboles de la vida en toda la ciudad, para muchos otros, ¿no? Y allí está el arbolito, y allí nos parábamos, y mucha gente sacaba fotos, o hicieron una ronda ahí cerca, que era muy, muy, muy conmovedor. Eduardo, si quieres que lo cuente, fue un luchador social, popular, pero sobre todo un dirigente de la educación. Tanto de Córdoba, un gremio que se llamó el CEPAC, destruido en la dictadura, y con muchos desaparecidos a posteriori, o en ese momento, entre ellos él, y fue dirigente nacional de la CETERA. Nosotros los dos participamos en la fundación, en la creación de la CETERA, en 1973, el 11 de septiembre, pero él fue dirigente nacional, por la provincia, y por los gremios de docentes privados y particulares. Él, Marina Viltres, Aurora Ancibia, y otros de la CETERA, por supuesto que no eran de la conducción, pero muy importantes todos, fueron recordados ayer en un homenaje virtual que hicimos, con un grupo de Buenos Aires, que se llama De la Escuela Esaurera Ancibia, y de Historias Desobedientes, y estuvieron las hermanas de este dirigente, asesinado en Tucumán con su hermano, y hablamos también de Marina Viltres de Jujuy, de Eduardo Requena de Córdoba, y de Esaurera Ancibia de Tucumán. Por dar una síntesis de la educación, eran defensores de la escuela pública, defensores de la educación para todos, de la igualdad de oportunidades. Creían en los jóvenes, con un sentido de la educación emancipada, transformatoria, digamos así, y en la educación para crear futuro, y la educación como transformadora de la realidad. Bien, Soledad, sé que tenés los tiempos muy acotados, y son días de muchísimas actividades, vos sos una incansable, y bueno, y me parece que tenés una pila, y una energía impresionante, pero no quiero que dejes de contarnos, y de contarle a la gente que nos escucha, porque esto de que se entienda, a las nuevas generaciones también, esto de plantar memorias, y de volver a contar las historias de las personas, si bien esto lleva mucho tiempo, a mí me gustaría que, vos recordaste recién a Eduardo Requena, que los chicos muchas veces preguntan, y los jóvenes preguntan el porqué, y les cuesta tanto entender el porqué. Si vos tuvieras que decirles hoy, a las nuevas generaciones, que están tratando de entender, esta parte de la historia, que está tan viva, ¿por qué ocurrió todo esto? Bueno, justamente, ¿por qué luchábamos, o por qué ocurrió el golpe? Bueno, en realidad, yo creo que empezar por qué luchaban, me parece que es más importante ahora, y después podemos ver si llegamos a la segunda. Sí, yo siento que militábamos y luchábamos para construir una sociedad inclusiva. Si nosotros comparamos la situación de hoy, con el hambre, la desocupación, y mucho más en pandemia, con fábricas cerradas, empresas totalmente paradas, evidentemente que diríamos que, a esa época era terrible, pero no era tanto en algún aspecto. Sin embargo, se veía venir, y eso fue la dictadura, el golpe militar, una política económica destructiva de la economía, y donde hubo recesión, donde hubo desocupación, donde se quiso imponer un modelo de país para unos pocos. Eso también sucedió, y se quiso profundizar esa política económica, social, cultural, etc., en la época de Menem, y ahora con la ley de gobierno anterior, que fue también destructivo del aparato productivo, con fábricas cerradas, con muchísima gente con hambre, porque este país no puede tener gente con hambre, es un país con riqueza, con producción, etc. Y en ese sentido, yo creo que ellos quisieron callar a toda persona que se opusiera a ese modelo que querían imponer. Que bueno, es una lucha, si fuera una lucha política, y debate de ideas, quieren callar al otro, no es correcto, uno defiende la democracia y la participación, pero no que se llegara a eliminar, extinguir, como dijeron, el aniquilamiento del enemigo. Esto fue algo muy grave, muy serio, que empieza en Córdoba, con el pregolpe que se inicia con Estando Elizabeth Martínez y López Rega, a nivel nacional, dan un golpe acá, que es el Navarrazo, contra un gobierno constitucional, del doctor Obregón Cano, y el obrero Estilio López, que luego es asesinado, además, encima con un compañero nuestro docente, pero bueno, para no irme, ese golpe empezó en el 74, en Córdoba, y más allá que el golpe fue en el 76. Y en algunas generaciones, que a veces no conocen todo esto, yo le diría que investiguen, que piensen, que lean, que no se queden con una sola mirada, que sean creativos y reflexivos, y que tengan todas las opiniones, que pregunten a su abuelo, a quien sea, quienes vivieron, pero realmente que sepan que una dictadura nunca más, y que de alguna manera esta ampliación de derechos que buscamos hoy, es precisamente profundizar la democracia, con las debilidades que tiene, y hoy luchar contra la pobreza, es un objetivo concreto, que no puede ser, hay lugares, a lo mejor no lo viven tanto, en el interior, en determinadas zonas más ricas, o de mayor producción, o mayor ocupación, pero a salir en las ciudades grandes, en un conurbano, de cualquier capital, ya tenemos pobreza, y eso es lo que no nos podemos permitir, no sé si apuntabas a otra pregunta, y me lo olvidé. No, no, apuntaba exactamente a eso, porque me respondiste las dos preguntas, o sea, yo creo que, que es muy importante, lo que nos estás diciendo, porque además hay una vinculación, con el hoy, para que sea más fácil de entender, y objetivos concretos, que vos mencionás, como luchar contra la pobreza, y sobre todo, bueno, me gusta destacar esto, de esta fuerza, que yo siempre te destaco, ¿de dónde te viene toda esta fuerza, que te mantiene siempre en lucha? Yo creo que las convicciones, son algo irrenunciable, y muy importante en la vida, el temperamento te ayuda, yo soy una apasionada, de los ideales, y de la justicia, y creo que nuestros ideales, de los 70, están intactos, es cierto que es una época, muy convulsiva, muy convulsionada, con mucha movilización social, pero también con violencia, porque estamos en las organizaciones armadas, por ejemplo, nosotros no escribíamos, no estábamos de acuerdo, con las organizaciones armadas, en el sentido de participar en ellas, entendíamos que era un fenómeno, de la época, que se revelaba, contra un plan Rodrigo, Mondelli, etcétera, y que había, esto de la violencia de arriba, genera la de abajo, pero lo que pasa, es que no se debió llegar, nunca, nunca, a lo que se llegó, a querer extinguir, o liquidar, a los enemigos, opositores, porque fíjate, después los genocidas tuvieron, y tienen, su juicio justo, con defensores, con posibilidades de expresar, lo que sentían, pensaban, y nunca dicen, hay un pacto de silencio, nunca dicen, por ejemplo, ¿qué hicieron con la gente que mataron? yo estuve presa, con una chica de San Francisco, que era, Cristina Rodríguez, me parece, si no me equivoco el apellido, que estaba presa, por ser homónima, homónima, quiere decir, que tiene el mismo nombre, que otra, buscaban a otra, que un chico, que estaba en las filas, del PRT, Partido de los Trabajadores, que tenía su grupo armado, tenía su nombre, en una libretita, y la van a buscar, a ella, por ese nombre, ella no era la otra persona, era igual, como si hubiera otra Soledad García, ¿me entendés? Y esta chica se comió, creo que un año de cárcel, entonces, fue muy tremendo, muy indiscriminado, muy terrible, lo que hicieron, y eso es lo que tenemos que meter, en los jóvenes, en cuijar, más bien esto de la fuerza ética, del colectivo, que lucha, que decía yo antes, y me gusta esa frase, porque como la memoria es territorio de disputa, bueno, disputemos los sentidos, puede haber alguien que no esté de acuerdo, y diga, fue una guerra, no, aclaremos por qué no fue una guerra, era gente desarmada, que la sacaban de su casa en la noche, con bandas de militares, o de policías, o de paramilitares, con armas, casi siempre, nosotros, nos detuvieron, no nos dijéramos, ni quiénes eran, nos pegaron con culatas en la cabeza, en una zona fabril, y éramos sindicalistas, entonces, eso es lo que yo quiero marcar, que nunca más sucedan estas cosas, que la dignidad y la lucha, es lo que nos sostiene, a mí me sostiene, bueno, también tengo una familia, que a lo mejor posibilitó toda esta construcción, que uno tiene como sujeta histórica, no sé, yo tengo mucha convicción, y esto de que los jóvenes participen, me llena de orgullo, como buena educadora, sigo, yo no estoy ya en la docencia, porque soy jubilada, y sin embargo, voy a los institutos de formación docente, a las escuelas que me invitan, y hablamos, pero a calzón quitado, por ahí sale un chico que dice, pero usted cree que todos los policías son malos, no, hijito, todos no, por esto, 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 pero los militares, todos eran asesinos, no, no se trata de ser asesinos, hay que analizar bien, que fue un plan, un proyecto, y bueno, me parece que eso es el sentido crítico, que nosotros tenemos que darle a nuestros alumnos, que construyan pensamiento crítico. Bien, que construyan pensamiento crítico, Soledad, a mí me encanta, porque vos siempre antes de cerrar, te brotan los versos, vos tenés tantos versos escritos, sí, cómo estás vinculada a la literatura, y andate con algunos versos, me gustaría que me pongas poesía. En la literatura siempre me gustó escribir, y en la cárcel mucho más, en la cárcel tuve tiempo y necesidad de escribir, hay una tesis que habla sobre la poesía de la cárcel, y dice que es una escritura casi visceral la mía, en el momento que yo me entero que Eduardo Requén había desaparecido por una celadora que fue muy buena persona y se acercó a la reja, y me dijo, vos tenías un novio, un compañero, no sé si me dijo compañero, pareja, marido, yo le dije, sí, Eduardo, toda tragantada, y me dice, bueno, no está más. Entonces yo esa noche, sin papel ni lápiz, porque en la cárcel UP1 del barrio San Martín, no teníamos papel ni lápiz, escribí en la cabeza, en el pensamiento, hoy supe de vos, me arrozó tu nombre, en una tarde cualquiera de la cárcel, una tarde cualquiera sin mate y cigarrillo de la cárcel, tarde que pasó a ser, no tan cualquiera, porque la lluvia se me metió adentro, calándome los huesos, eso fue sentir que podía expresar algo con la desaparición de mi compañero. Otro día yo veía que todos los verdes, los militares, todos tenían color verde, color verde, y no me gustaba eso de perder el gusto, la pasión por el color verde de la naturaleza, entonces pensé que escribía, a ver, he amado siempre el verde, él es color de vida, de alegría, de ladera de los montes, de cerros, no sé cuánto, bueno, me lo olvido, porque todo lo sé de memoria, no me di cuenta de buscar un... No, pero... Los cuadernos, pero terminaba diciendo, él es color de vida, de laderas, de orillas de los ríos, etcétera, mal que les pese a ellos, a ellos era el símbolo de los militares, mal que les pese a los militares, que vestidos de verde, el verde sigue siendo un color de la vida. Hermoso. En otra ocasión, escribí un poema que es medio larquito, pero lo digo rápido, cuando llegamos a Devoto, que era una cárcel mucho más vidriera que la cárcel de Barrio San Martín de Córdoba, donde estábamos permanentemente encerrados, yo escribí un poema que dice el pasado, presente, futuro. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí. Dice, hay un tiempo vivido y un tiempo por vivir. Hay un recuerdo intacto que se proyecta en sueños. Hay un ayer cercano, distante o lejano. Hay un hoy, latigazo. Hay un hoy, esperanza y un mañana, radiante. Fíjate que fue el primer año de cárcel y yo no tenía lápiz y papel antes, cuando la emoción me agarró de tener un lápiz y un papel en la mano, escribí eso. Con tanto optimismo, ¿no? Sí, qué bárbaro, ¿no? Con tanto optimismo. Qué increíble ese optimismo, qué luz, qué luz soledad que nos traes. Sí, bueno, me alegra y la verdad que estoy a disposición porque estos días siguen las actividades. Tenemos virtuales y también algunas presenciales. Yo voy a muy pocas presenciales y son al aire libre, con muy poquita gente. Y la verdad es que es un gusto contarle a usted esto, de plantar memoria y cosechar derechos porque es la manera que tenemos de construir con todas las sociedades de todos los barrios, de todos los pueblos, de todas las ciudades que aún a lo mejor ni han hablado de la dictadura, pese a que desde que está el Día Nacional de la Memoria ha sido muy importante porque ha generado esta igualdad de posibilidades en recordarlo, en hablar, en hablar de nuestros desaparecidos. Pero bueno, a disposición para que en cualquier otro momento sigamos conversando. Es hermoso eso de construir memoria y de que la memoria la construimos entre todos y es de todos, es la memoria colectiva de un pueblo. Sí, es de todos, exactamente, es la memoria colectiva de un pueblo. Bueno, gracias Analia, un abrazo de memoria o memorioso para los oyentes y las oyentes de Radio Vive y que siempre sigan desde los medios de comunicación, ustedes también sembrando conciencia, sembrando memoria para que ampliemos los derechos y cosechemos cada vez más. Bueno, bueno, hermoso final. Muchísimas gracias, Soledad, y siempre, siempre te tenemos entre nosotros con tus palabras hermosas. Bueno, un abrazo, un abrazo. Lo mismo. Buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Chau, chau, Soledad. Soledad García, qué emoción, ¿no?, que nos deja con sus versos, con el optimismo, con esta manera tan especial de recordar y de ponernos a todos con la emoción a flor de piel por lo que representa el 24 de marzo en la primera persona de alguien que lo vivió desde la peor parte. en su momento fue secuestrada, fue torturada, bueno, padeció todo lo que padecieron tantos en aquella época y hoy lo puede contar y construir y nos habla de construir memoria entre todos. La verdad que hermoso mensaje.